Y el Mundial de Fútbol ya pasó, pero Qatar siempre va a quedar en nuestros corazones y qué mejor que recordarlo en dos ruedas. Doja Qatar disfrutando de un paseo en bici como nadie te lo muestra. Ahí se ve el Corniche, un lugar donde muchos se acercan a hacer gimnasia, a correr, a andar en bici. Uno puede andar en bici, conocerlo caminando, hace mucho calor pero nos tocó una temperatura agradable y qué mejor que hacerlo en la máquina de la felicidad, la bicicleta. Ahí se ve el Corniche y toda la ciudad. En Pedalear, de Argentina para el Mundo, recorrimos juntos Doja Qatar. Vamos por ver. Vamos horas. Vamos vamos a ver. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal!